hola a todos soy DOC y os digo bienvenida a The Bending of Isaac After Effects Plus vamos a jugar Greedier Mode, lo que no tengo claro es con quién porque me apetece regular con muchos de ellos, tenemos a Isaac, a Maggie, a Judas, a Seizold, a Lost y a Forgotten creo que vamos a hacer a Seizold, vamos a intentar terminarlo con él vamos a la venganza, esta es la venganza de Seizold, venga que ya parece que estamos un poquito más centrados vamos a ver si es verdad que lo estamos, lo bueno de haber cogido el... está muy barata esa vámonos, perfecto, yo creo que puede ir bien, madre mía Seizold, cómo estás macho, estás intratable, estás intratable, let's go carga rápido gracias al... a la seta ahí vienen más bien vale a ver si... si esto no sale bien, hacemos un speedrun, creo yo, eh hacemos un speedrun, si sale bien, porque a Seizold la verdad es que empieza súper fuerte la otra vez tuvimos... iba a decir mala suerte, pero... en este juego puedes tener mala suerte hasta cierto punto y yo no quiero culpar a la suerte, yo quiero culpar a mi habilidad o a mi falta de habilidad y tendría que haber... ahí hemos tenido unas cuantas derrotas que no tendrían que haber sido derrotas y soy consciente de ello entonces bueno, ese por ejemplo es un golpe que no tenía que haber recibido pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir adelante está esto medio hecho ya este piso que diga, no el... no el modo Gridier el problema de Gridier es enfrentarnos luego a... a Gridier a Ultra Grid pero bueno, me interesa por ejemplo coger el chupete aumentar al máximo la velocidad a la que cargamos Brimstone es fundamental madre mía, dame tres corazones que me vienen muy bien para hacer pactos de esos poderosos ahora vale, vamos a aguantar un poco porque me gustaría si pudiéramos conseguir a ver, deja de soltar caquitas este está ya Donete está Donete, vale nos queda Gemini que no va a hacer nada nos vamos a llevar una... una llave también de esas... en descuento que me molan un montón las llaves en descuento y a ver si ahora en el pacto cuando luchemos contra quien sea tenemos que luchar ahora y en el pacto nos sale algo bueno por ejemplo Brimstone normal también molaría vale, pues vamos a hacer esto aumentar la carga pum vale, cargamos súper rápido ahora cargamos súper rápido y me llevo la llave me llevo la llave porque es una llave bastante baratita y me viene muy bien vale, tenemos Hunt que no es peligroso tiene muchos fantasmitas pero... si el mayor problema es que tiene muchos fantasmitas ¡Ey! eso no me lo esperaba creía que la había matado ya a ver eso es yo también tengo de eso magnífico fácil y... joder tío es que no me toca un buen... vale bueno, por lo menos collar de gapi algo es algo pero vaya caquita, eh caquita de las malas ese pacto porque teníamos vida para gastar y no nos han dejado pero bueno yo creo que un primer piso bastante decente para ser gridier siempre a 6 o lees un poquito más llevadero más vida pues fíjate que esta la voy a dejar uf, robo baby to point no, no la pienso coger no, es robo baby a secas que es peor aún vale esa vida no la voy a tocar por una sencilla razón y es que si por ejemplo saliera el gato de las 9 vidas el gato muerto gapi pues lo que vamos a hacer es el rango tampoco nos viene mal pero lo que vamos a hacer básicamente es cogerlo nos quedamos con un corazón y luego cogemos esa vida para futuros si es que los hay futuros pactos que nos salgan vale este es durete no hacemos tanto daño lo que pasa lo que hace Brimstone es pegar muchas veces muy seguido por eso es tan poderoso lo que hace poderosa Brimstone es eso no es que haga mucho daño es que pega muchas veces es más creo que lo he comentado alguna vez aquí en algún vídeo en el Isaac original en el vanilla Brimstone tenía un bug conocido por los desarrolladores que se llamaba bueno realmente le llamaban Brimsnap porque hay un youtuber que se llama Brimsnap americano que lo utilizaba mucho a mi me parecía me parece horrible porque no era suyo no lo descubrió él ni muchísimo menos lo que pasa es que él lo popularizó vaya golpe estúpido mira que lo he visto venir él lo popularizó y bueno pues le llamaban el Brimsnap pero básicamente lo que consistía era que si tú golpeabas con con Brimstone o sea cargabas el láser y al lanzar dabas muchas veces en otra dirección era como que quintuplicaba cuadruplicaba o quintuplicaba el ataque entonces claro era súper poderoso os podéis hacer a la idea o sea hacías cinco veces el daño de Brimstone era una barbaridad y prácticamente lo utilizaba los speedrunners para para reventar básicamente cualquier cualquier boss y hacer runs rapidísimas pero vaya a mí personalmente me parecía un poco glitch de la muerte pero bueno eso es por eso está la categoría del any percent de en los de los speedruns ahí van las categorías una es any percent y y eso quiere decir que puedes hacer lo que te dé la gana da exactamente igual como consigas llegar hasta el final del del juego o como te lo consigas pasar si te lo pasas básicamente y después están las glitches las glitchless runs que suelen ser más divertidas por lo menos para mí que es como pasarse el juego con las normas o como se supone que te debes pasar el juego así me parece más divertido pero bueno cuestión de gustos vale muy buen boss para este boss es muy 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 fácil para para sala de de pacto magnífico o que tenemos bueno ya me puedes dar algo bueno pues voy a coger esto para saber dónde está la sala secreta pero no me puede importar menos y lo digo con toda sinceridad y esto qué es qué me das vale bueno podría ser peor supongo tendría que haber cogido el rango si hubiese sido inteligente pero bueno tendría que haberme esperado bueno estoy haciendo un montón de cosas mal niños no hagáis esto en casa pero precisamente viendo esto bueno ya tenemos que coger llaves en toda la rango no he cogido la vida pero no me hace falta tenemos vida de sobra ahora mismo escapular meh yo qué sé esto es rango así que me viene bien la velocidad bueno mete bastante velocidad pero no es el fin del mundo vamos a ver qué hay en la sala ¿no? ¿por qué no? vale vamos a abrir venga me gusta creo que vale esa no puedo cogerla por obvias razones creo que ha salido bien la cosa hablando del rey de roma hablando del motherfucking rey de roma vale nos hubiese dado igual vale ahora tenemos tenemos el gato estamos a uno de gapi eh con la tontería estamos a uno de gapi o sea que habrá que aprovechar digo yo uff e intentar conseguir gapi a ver a ver si suerte es complicadete es complicadete nos tiene que salir algún trozo nos tiene que salir algún trozo en algún pacto y que nos salga el pacto claro porque ahora mismo está saliendo del ángel y no me apetece nada volver que me salga el ángel luego tenemos las mismas posibilidades de que nos salga ángel de que nos salga demonio así que bueno vamos a aprovechar eso ok a ver este pavete vale eh hemos eliminado esto las oleadas las hemos hecho bastante rápido bastante bastante rápido para mi sorpresa ok a ver hay una cosa buena y una cosa mala en esto vamos a hacer esto vamos a ver confío en que salga algo mejor prefiero esto es daño más velocidad la velocidad la tenemos al máximo cosa que odio pero bueno a ver tenemos que acabar rápido con este vale bien vamos a romper las calaveras magnífico el daño si que lo vamos a notar ahora este corazón que no me lo juegue bien va muy muy simplito muy simplito el boss vale todo bien así solo es muy poderoso es lo que tiene vale estamos en nos quedan todavía nos quedan todavía si no me equivoco eh vale uff casi casi ahí casi reviento que yo recuerde muerto bien oh venga ya tío dame algo bueno perzo está de dos perzo y no las puedo llevar que pena tío es que perzo está muy bien si queremos cambiar no hemos cogido todo de aquí vale si queremos cambiar por ejemplo aquí en estas tendríamos que pagar así que no lo vamos a hacer creo que me quedan dos llaves todavía por usar vamos a llevarnos esto y ya está perfecto no está mal eh estamos a punto de romper esto estamos a punto de romperlo nos queda nada aparte me apetece también mira esto es rango que nos viene bien sorprendentemente nos viene bien el rango mira y por ejemplo este me viene fatal pero vamos a utilizarlo para esto ah bueno no tenemos ostras oh me lo he creído por un momento me lo he creído por un momento al ver los cofres claro que no tenemos activo iba a rerolearlo pero bueno me da igual supongo venga gapi oh está está llegando eh yo no digo nada está llegando gapi está está cada vez más cerca chicos aunque no lo parezca como se cargan ya las se cargan rapidísimo las las oleadas se nota que estamos en en nivel alto uff mamou no te he visto llegar vale vale bien a ver que este van esto van a venir hacemos un daño que lo flipas eh con la tontería hacemos bastante pupa vale golpe estúpido no pasa nada no vamos a cambiar el perthor me lo voy a guardar para lo que me lo tengo que guardar realmente que es uh nice la cap delicioso perfecto el perthor me lo voy a guardar para lo que me lo tengo que guardar que es eh pelearme con a ver me pregunto es que no sé tengo mucho rango para algunas cosas bueno le hemos dado ahí realmente es que no quiero nada mira me voy a esperar puedo esperar me voy a matar a los bosses vale eso es son fáciles de matar perfecto uy mira vi una roca marcada y ni me he dado cuenta es colex lo bueno de de tener el mini brimstone es que es colex revienta fácil lo es bastante pasta bastante pasta para lo que es esta etapa wow casi casi la lio vale necesito que hagas no hombre no pero quieres salir no tan mal tío porque no sabes no tan mal no entiendo conseguimos golpearlo de hecho estamos golpeando muchísimo para no haber hecho todavía ni una sola vez la sacada de cola sacada de cola es una fatal pero es que es verdad es que no han sacado ni una sola ahí está muerto en cuanto la ha sacado ok vamos a ver vale ahí ahí iba iba a recibir sí o sí estaba viendo venir vale solamente queda monstruo 2 vale lo bueno de tener tantísima velocidad como tenemos es que lo buenísimo es que que corremos más que las lágrimas está bastante bien venga a ver no me jodas para esto queríamos perthro básicamente ok vamos a cogerlo porque si conseguimos vida que no es difícil podemos hacer cosas chachis vamos a ver si puedo golpear a este creo que me interesa más esto sinceramente que el wishbone vamos a coger esto y nos ahorramos bombas creo que me gusta más la vela y junto con esto ya ni te cuento se va a cargar rapidísimo la vela pues vamos a utilizar la vela en la medida de lo posible y venga que nos quedan solo dos pisos a ver que nos espera aquí si nos toca vida magnífico si no pues nada vale cargamos más no ya estamos al máximo veneno es que estas bombas son peligrosas estas bombas son peligrositas mira aquí tenemos vida aquí tenemos vida magnífico a ver mira ah perfecto bueno mmm fate's reward no me gusta nada tío no me gusta nada vamos a abrir esto bueno me ha costado dos monedas y me han regalado una bomba vale y dos bombas ok eh quiero la vida evidentemente quiero la vida ok vale venga wow muchísimo más daño creo que con a ver si no me la lio más vale estoy liando muchísimo estoy liando pardísima pardísima a ver si me centro porque vaya la liada está siendo monumental a ver joder a ver uff madre mía madre mía Willy compañero estoy estoy un poco asustado porque no sé cuánta vida tengo la verdad estoy un poco asustado porque no sé cuánta vida tengo voy a coger esto para activar la corona del príncipe que realmente no me hace mucho más de lo que ya vemos creo que voy a coger la vida es que no sé cuánta vida tengo no sé cuánta vida tengo me da mucho miedo solo este bueno vale le he hecho bastante daño siguiente ups vale solo tenemos la mascarita ahora vale fácil esto ya es más complicadete uff pero bueno vale queda una queda una que está muertísima vale joder con las hermanitas a ver que me traes pues como no hay aquí un ítem de gapi me cago en tu vida tío porque tengo tan mala suerte vamos a coger este y nos vamos let's go madre mía Willy vamos no ha podido ser no ha podido ser vale curse of the blind la mala suerte me acompaña de nuevo con curse of the blind vale eso nos lo vamos a dejar para cuando nos quede poca vida o sea cuando así gastamos por ejemplo en coger cualquier cosa buah bueno retroviso joder bueno pues no hay mucha suerte tenemos más vida de la que yo pensaba dato positivo de aquí vale pues nada pues esto es lo que hay que vamos a hacer vamos a soltar llamitas siempre que podamos por ahí en medio quien se las vaya comiendo pues genial bienvenida sean es que ahí estaba condenado ahí estaba muy condenado uff que se me da las manos esto madre mía Willy compañero joder pero bueno a ver a ver a ver joder esto es una locura se me están viniendo se me están viniendo todos arriba ya no doy más no doy más que me matan que me matan que me matan a ver si quitamos ya los corazones vale fuera por lo menos esto ya se ha calmado bien vamos a sacar un montón de pasta al menos dato positivo perfecto vamos a ver pero un montonazo de pasta la tontería mucha araña de mierda a ver se carga rapidísimo además uff que mal perfecto bien y el último arañas ok vale vamos a ver dame cosas los papeles del divorcio una mierda como un piano matchbook muy bien más bombas una vida extra que no queremos vale mierda más vida bueno vamos a ver que sale vamos a ver que sale pues salen cosas buenas ok ok puedo 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 verlo puedo verlo y aún más cosas inservibles pero bueno me ha comido bastante ahí bien perfecto tengo que echar todas las llamas que pueda al bicho este por lo menos solo tengo que enfrentarme a él que largo viajan las estas vale aprovechar bien ha muerto demasiado demasiado flojo perfecto cosa buena de las lágrimas bueno de las lágrimas de las llamas es que cortan vale está muerto las llamas cortan las lágrimas enemigas vamos a ver último dos quienes vines no wow vale sin problema sin problema uff vale interesante el pacto lo he hecho fatal lo he hecho fatal 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 lo he hecho fatal pero horriblemente man pero horriblemente man es que no sé en qué estaba pensando podía haber cogido podía haberlo hecho mil veces mejor la acabo de liar pardísima bueno si me se hacen dos monedas que no han salido acabo acabo de hacer un throw de muchísimo cuidado pero bueno lo he hecho muy muy mal pero bueno a ver qué hacemos aquí madre mía le metemos el androusey ahora super greedy y me la está jugando super greedy joder deja de liarla macho no me van a dar nada aquí interesante verdad que por mucho daño que haga estoy vendidísimo vale pues para todo el combate va a estar ralentizado creo buena buena píldora es poderosa creo que me puede vivir muy muy bien la píldora de ralentizar todo el combate igual esto me da me da la vida no lo sé vale vale estoy un poco en modo de concentración extrema os aviso por eso estoy así es esta la mejor píldora contra ultra grid vamos la estoy viendo rotísima se va a curar un poco igual esto me da la victoria y sería durísimo que vas a hacer bombas vale bombas me da un poco igual pero bueno me ha quitado mi moneda de 10 céntimos me parece fatal mi moneda de 10 céntimos es mía pero bueno 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 que me matan me matan de la manera más puerca y cochina que existe como la he liado tío como la he liado en la última justo al final me he hecho un doc ahí de muchísimo cuidado vaya vaya throw vaya throw digno de northern lion me cago por lo bien que íbamos vale vamos a ver afortunadamente ayuda muchísimo el que vaya el lentito afortunadamente que vaya el lentito es un regalo pero estamos a un golpe de morir y no tenemos más el problema es que no tenemos más más píldoras de amdrausi vale a ver es que es súper lentito así da gusto venga a ver segunda fase la que nos va a dar primos la que nos va a dar en la segunda fase va a ser épica la segunda fase va a ser épica me da más miedo me da mucho más miedo no sé si tiene si tiene si tiene fíjate que me da más miedo el las las lágrimas estas que salen lágrimas bueno ya os digo yo que no nos lo pasamos no lo voy a hacer o sea no voy a hacer esto porque va a ser esto va a ser una locura esto va a ser una locura no hay manera de sacar esto adelante sin morir nada nada esto es GG GG por por avaricia pero no sé en qué estaba pensando cómo voy a hacer ese pedazo de misplay tío es tremendo eh tremendo misplay digno de principiante amateur total eh a ver que mueran ahí todos eso es hombre podéis intentar hacerme un The Lost aquí pero está jodido eh está jodido a más no poder si no me lo he hecho con no me lo he hecho con el con el Drowsy no me lo voy a hacer con esto también he tenido golpes estúpidos eh madre bueno el Snipe es que esto es tristísimo eh esto es mega triste perdona ojo el escapular cómo ha funcionado el escapular un momento porque tenía uy 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 espera eso me interesa mucho eso me interesa muchísimo tengo que empezar golpeándome tengo que empezar golpeándome contra quién contra él no contra él no es contra quién me tengo que golpear a lo mejor es estando dentro del círculo venga vamos a hacer experimentos esto está perdidísimo no no es estando dentro del círculo pues será contra las lágrimas no tengo ni idea la verdad y estas no las bombas me matan las bombas es que me matan y eso también pues como no sea contra los pequeñines que invoca no se me ocurre otra cosa ya sabéis que esto lo estoy haciendo para tener todas las muertes que hacen falta madre mía la maldición digo vale con los pequeñines que invoca y los mato pero vaya es que los tear los tear este boss es complicado a ver perfecto eso es eso es venga pues ahora tenemos una oportunidad lo intentamos que locura tío no se que estoy haciendo con mi vida esto es una locura esto ni por donde cogerlo vale ya hemos perdido por lo pronto oh shit y ahora demasiado vaya el navegación ahí extrema bueno pero tenemos una posibilidad de hacer más que que lo habitual lo que pasa es que es jodido vale vale nada esto es morir por morir esto es morir por morir además creo que cuenta cada muerte del gato creo que cuenta como si viene el hijo puta por las monedas que no me voy a matar ya no ya voy a estoy aprovechando porque si cuentan las muertes si cuentan las muertes podemos aprovechar para para así desbloquear las tijeras ya que iba por cuarenta y tantas muertes tengo que morir todavía unas pocas veces es un poco absurdo ah mira esa explosión yo pensé que era bueno él hace un corazón entero pero las explosiones no vale ya está se acabó bueno el collar de gapi que es muy dicharachero a ver a ver ah bueno si me golpean si me hace uno de daño joder el collar de gapi tío ah no es que tengo medio corazón nada mátame 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 ya se acabó hostia tío tres veces creo que es un 50% o un 33% o no un 50% creo que es esto es horrible no lo voy a intentar siquiera vale vamos a ver como vamos de muertes a todo esto stats muertes donde están muerte 57 joder todavía tengo que morir un montón pero bueno los endings los tenemos todos eso es bueno que le vamos a hacer que le vamos a hacer no se pueden ganar todas no se pueden ganar todas y el fallo ha sido mío mío y solo mío no teníamos el mejor daño pero podíamos haberlo hecho mil veces mejor de lo que he hecho vaya vaya mierda he hecho en el pacto yo no sé en qué estaba pensando pero bueno no pasa nada no pasa nada por darle emoción al asunto espero que lo hayáis pasado bien ya sabéis que hago esto para que lo disfrutéis espero que así haya sido aunque no gane la run me gusta que que lo paséis bien que sea emocionante así que gracias por ver el vídeo y gracias por dejar cualquier comentario y compartirlo de verdad que lo aprecio un montón recordaros que hago directos en Twitch ya sabéis en twitch.tv barracarmadoc de lunes a viernes lunes, miércoles y viernes a partidas 10 de la noche martes y jueves a partidas 5 de la tarde siempre en horario peninsular español y nada más por ahora seguiremos desbloqueando tenemos que hacer Judas ya toca ¿no? porque es que además nada más que nos quedan Judas y o sea Judas nos queda esto y Delirium ¿no? bueno nos queda The Lost ay decidme si hago The Lost el próximo día lunes Dios mío no quiero empezar la semana con The Lost pero si queréis pero si queréis que haga The Lost solo tenéis que decirme no no me importa sufrir así que nada gracias a todos que paséis muy buen resto de día y nos vemos en el siguiente vídeo sed felices chao chao y nos vemos